hola bienvenidos a un nuevo vídeo de resueltos con mariana una vez más vamos a estar resolviendo una división de dos polinomios por el método tradicional sí entonces recuerden como siempre les digo en el tema de polinomios es muy importante primero ordenar los polinomios de manera decreciente o sea de mayor a menor y completar los términos que no tengo si vamos vamos a verlo entonces este es el dividendo y el divisor de la división en el dividendo me fijo cuál es la máxima potencia la máxima es x a la quinta por lo tanto lo ponemos aquí 2x a la quinta x a la cuarta aquí más 1 el 1 no hace falta ponerlo x a la cuarta x al cubo es menos 10 x al cubo x cuadrado está aquí más 29 x al cuadrado x a la 1 es menos 32 x y el término independiente es el 4 si todo esto lo vamos a dividir y aquí lo mismo completo y ordeno en forma decreciente máxima potencia aquí ya estaba todo completo o sea teníamos todos los términos no hizo falta poner un 0 aquí la máxima potencia es 2x al cuadrado le sigue el menos 3x y el término independiente al final ok cuál es el paso siguiente recuerden que tenemos en una división que analizar dividir tres cosas no el signo el coeficiente y la potencia va de nuevo les hago un repasito de qué pasa con las potencias si yo tengo x a la 9 dividido x a la quinta recuerden que se restaban al tener las bases iguales yo puedo escribir una sola vez la base y como tengo acá la división restar sería 9 menos 5 4 en cambio si yo tenía 3 por x al a la cuarta en la multiplicación de bases iguales se suman las potencias por lo tanto tengo x a la 7 3 más 4 7 hay muchos otros vídeos en mi canal de resueltos con mariana en donde vemos todo este manejo de propiedades y les aconsejo que vayan a mirar bueno vamos a borrar esto y seguimos entonces tenemos que tomar el primer término de aquí con el primero de aquí más dividido más más no hace falta ponerlo 2 dividido 2 1 no hace falta ponerlo y x a la quinta dividido x al cuadrado división se restan las potencias 5 menos 2 es 3 por lo tanto acá me va a quedar x al cubo ok después multiplico aquí una x al cubo por 6 es 6 x al cubo y al ponerlo acá lo cambio de signo y donde lo vamos a poner bajo el término encolumnado del x al cubo entonces aquí me va a quedar menos 6 x al cubo sigamos seguimos aquí una x al cubo por menos 3 x sería menos 3 x a la cuarta porque al multiplicar se suman las potencias 3 más 1 recuerden que si no hay nada acá es porque hay un 1 es 4 entonces me queda menos 3 x a la cuarta pero al volcarlo acá bajo la columna del x cuarta le cambio el signo siempre al traerlo acá lo cambio el signo entonces aquí les va a quedar era menos va a quedar más 3 x a la cuarta y un x cubo por 2 x al cuadrado será 2 x a la quinta 3 más 2 5 pero al traerlo acá le pongo con el menos sería menos 2 x a la quinta paso siguiente sumar esto 2 menos 2 0 no hace falta ponerlo 1 recuerden que si acá no hay nada es porque hay un 1 1 x cuarta más 3 x cuarta sería 4 x cuarta menos 10 menos 6 es menos 16 x al cubo paso siguiente es bajar el término que le sigue en este caso le bajo el más 29 x al cuadrado y la misma historia tomo el primero de aquí con el primero de aquí más dividido más más 4 dividido 2 2 x a la cuarta dividido x al cuadrado división se restan 4 menos 2 2 igualmente les digo si ustedes lo ordenan bien en forma decreciente las potencias y lo completan como corresponde esto va a quedar ordenadito también en forma decreciente así solito si entonces ven 3 2 ok sigamos 2 x cuadrado por 6 sería 12 x cuadrado pero aquí lo traigo como negativo menos 12 x al cuadrado más 2 x al cuadrado por menos 3 x sería menos 6 x al cubo pero acá lo traigo como más 6 x al cubo 2 x cuadrado por 2 x cuadrado son 4 x a la cuarta pero aquí lo traigo como menos 4 x a la cuarta sumo esto siempre debería dar 0 menos 16 más 6 son menos 10 x al cubo y 29 menos 12 me va a dar positivo 17 x al cuadrado ¿va? paso siguiente es bajar este término baja con su signo menos 32 x y la misma historia dividido este primer término con el primer término de aquí menos dividido más menos 10 dividido 2 5 x al cubo dividido x al cuadrado 3 menos 2 1 ¿ven? 3 2 1 ahora multiplico menos 5 x por 6 son menos 30 x pero al traerlo acá lo traigo como positivo le cambio más 30 x menos 5 x por menos 3 x son positivo porque menos por menos más 15 x al cuadrado pero aquí lo traigo como menos 15 x al cuadrado menos x por positivo 2 x al cuadrado miren menos por más menos 5 por 2 10 sería menos 10 x al cubo pero acá lo traigo como más 10 x al cubo sumo menos 10 más 10 es 0 como debería dar 17 menos 15 son 2 x al cuadrado menos 32 más 30 son menos 2 x paso siguiente bajo en este caso el último término que es el independiente más 4 dividido el primero con el primero y miren yo tengo casualmente 2 x al cuadrado dividido 2 x al cuadrado me da 1 y más dividido más más entonces más 1 1 por 6 6 aquí coloco menos 6 1 por menos 3 x es menos 3 x aquí pongo más 3 x y 1 por 2 x es 2 x perdón al cuadrado pongo menos 2 x al cuadrado sumo menos 2 x 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 menos 3 x me queda 1 yo tengo menos 2 más 3 es 1 positivo y 4 menos 6 me queda menos 2 ok como ahora yo ya no tengo más términos para bajar ahí termina la división el mecanismo de la división Y vamos a interpretar los resultados. ¿Qué es esto? Esto se lo llama resto, el resto de la división. Hay ejercicios donde dicen, compruebe si esto es divisible, son divisibles. Entonces, para que sean divisibles, el resto tiene que ser 0. O a veces puede ser que les digan en este caso, ¿cuánto tiene que valer el x para que esta división sea divisible? Entonces, bueno, para que esto sea 0, el x tiene que ser 2. Entonces, solamente para el x igual 2, esta división es divisible. Son así, se pueden dividir y quede exacto. Pero bueno, ahora lo dejamos así. Este es el resto y todo este polinomio vendría a ser el q de x que lo llamamos cociente. Es como, miren, si yo tengo 9 dividido 2. 9 dividido 2 me queda 4 y me sobra 1. Este es el resultado, pero tengo un sobrante, un resto. Aquí es la misma interpretación. Este cociente es el resultado, pero me está dando un resto. Bueno, ya van varios videos que tenemos del método tradicional de la división de dos polinomios. Muchos me estuvieron pidiendo estos ejercicios. Entonces, bueno, espero que les sirva a todos los videos que he subido de este tema. Lo que les pido es que le den un like, que se suscriban a mi canal de Resueltos con Mariana y le den un clic a la campanita como para que estén notificados cada vez que suba videos. Cualquier comentario que me hagan bajo los videos son muy bienvenidos. Si tienen nuevos temas para proponerme, para hacer ejercicios y que les explique, con mucho placer lo haré. Bueno, los dejo y a practicar mucho. Chao.